¡Hola chicos, chicas! En el vídeo de hoy, productos terminados. Bueno chicas, chicos, aquí estoy con un vídeo más y bueno, me encuentro en otra habitación, en el cuarto de baño, evidentemente, y bueno, este vídeo lo grabo aquí, en este espacio, porque me es imposible grabar, o llueve, o inclemencias del tiempo, etc. Entonces pues, como no es algo que tengáis que ver en el look, ni los ojos, ni el maquillaje, pues entonces he decidido grabarlo en este espacio. Espero que no se vea muy mal dentro de, bueno, de eso, del vídeo. Y bueno, en primer lugar, voy a sacar que he terminado con esta caja de, bueno, no sé si es importante, pero bueno, yo pienso un poco que sí, es esta caja de tampones, de Alcampo, y bueno, deciros que son de las normales, deciros que se están poniendo por las nubes, y entonces recurro, en vez de a la marca Tampax, pues a otras como de Mercadona, Díaz, o en este caso, Alcampo. Y la verdad que me van bastante bien, sinceramente, no tengo nada que objetar sobre los tampales. Y bueno, otra cosilla que he terminado ha sido este gel que lo compré en Mercadona, que es de tierna de recuerdos y tal, que es de la fragancia, a mí me recuerda a la Monset, y en verdad no me gusta nada. Lo que pasa es que en donde estoy viviendo lo compran, y entonces pues yo lo tengo que utilizar, y bueno, pues digo que en verdad es que este olor no me gusta mucho, pero bueno, para quien le guste, pues bueno, es un gel sin más, y bueno, deciros que no es muy hidratante, que sí que hace espuma, y bueno, que a quien le guste esta fragancia tipo Monset, pues que se la recomiendo, y que valía sobre 1.50. Otro champú que he terminado, que me encanta, es este champú de Stylius, de volumen máximo. Y bueno, yo lo he estado utilizando, y a mí me gusta mucho, lo recomiendo, la verdad. Aunque, bueno, no sé si mi pelo es muy voluminoso o tal, pero la verdad lo tengo bastante bien, bastante cuidado. Y bueno, yo esto es lo que estoy utilizando, más la mascarilla también de Stylius de Lip Plus, y bueno, pues me gusta, me gusta. Otra cosa que os tengo que enseñar en un haul, pero bueno, como he acabado, y este es mi, o sea, he acabado este y me he comprado otro, pues algo que tengo que sacar en este vídeo, y en un, no sé, hablando de esto, porque se llama, es un anticerulítico, crema efecto calor, y es de la marca Jules Crowe, o algo de eso, me cuesta 2.50. Y deciros que, bueno, dice que es acción lipolítica, reduce la piel de naranja, y contiene guaraná y centella asiática. Y bueno, yo y mi afán por los anticelulíticos que voy, y cuando veo un anticelulítico, pues quiero probarlo, sobre todo si dice que es efecto calor, ya me vuelvo loca, en plan quiero probarlo, y más por este precio. Bueno, pues deciros que me está yendo fabuloso, pero fabuloso, me noto las piernas, o sea, la boca celulitil que yo tenía en sí, súper controlada, la piel súper suave, e incluso yo creo que sí he reducido algunos centímetros con esta crema, la verdad me gusta muchísimo, y bueno, pues eso que reduce el tejido adiposo, mejora el drenaje linfático, y potencia la desaparición gradual de la piel de naranja. Y que eso sí, su fórmula produce un ligero aumento de temperatura corporal, y un ligero enrojecimiento de la piel, y favorece la penetración de sus principios activos, guaraná, centella asiática, etc. Deciros que una cosa de lo que no me gusta, de las supuest... me queda un poquito, la tendré que cortar... Bueno, vamos a deciros, vamos a ver si... Bueno, deciros que es un poco difícil de que la piel la absorba, pero yo la doy con un fuerte masaje, y con los dedos dándole así, y sinceramente, me está yendo fantásticamente. Es mi segundo bote, de los mejores antecelulíticos, calidad-precio, porque también el de mercado no me gusta, que también tiene ese efecto calor, que te pone la piel un poco roja, y deciros que me gusta muchísimo, es de la marca eso, Juliet Crowe, y lo he comprado, eso sí, en el supermercado Ecomax, no sé si estará en algún supermercado, que no sea... Bueno, pues otra cadena, Aldi, Coviran, no lo sé, no sé si estará esa línea de Juliet Crowe, porque también tiene esfoliante, y algunas cremitas también para la cara, yo no he probado nada, porque me decidí a coger el anticelulítico, por mi afán, a los anticelulíticos, y deciros que estoy verdadera, verdaderamente fascinada con el anticelulítico. Otra cosa que he acabado, es el desmaquillante de ojos express, de Lens Cosmetics, que me queda ahí a lo mejor para... una aplicación, más o menos. Deciros que me gusta muchísimo, vale 2€, es para maquillaje waterproof, desmaquillaje bastante bien, la verdad, a mí me gusta muchísimo, siempre repito, y sobre todo por eso, por el precio, y porque me viene más a mano. Yo sé que hay otras mejoras, pero bueno, me va muy bien, muy bien. Y otra cosilla que he terminado, es el desodorante de Deli Plus, máxima protección, con extractos de té verde, cero alcohol, bueno, pues deciros que va muy bien, que vale 70 céntimos, que lo recomiendo, a ver, no sé, ya dependiendo de cada, pues eso, piel, y según lo que sude, y tal, pero ya os digo, yo soy una persona que, bueno, va al gimnasio, hace deporte, y esto me proporciona, pues, ¿cómo se dice? que me proporciona bien la efectividad asilar, como se pide, que no sé cómo decirlo, vosotros me entendéis. Ah, y también ya desde Camino, que me ha venido una cosilla así, pues darle un beso a Conchi Córdoba, del canal Conchi Córdoba, que me encanta, me encanta esa mujer, pero de verdad, os la recomiendo, a ver, habrá gente que no le guste, o que no le caiga bien, o que crea que a lo mejor, su canal es un poco de broma, o que no es relativamente serio, pero es que a mí, me cae súper bien, y siempre me va a hacer reír, y no sé, me encanta Conchi Córdoba, y le mando un beso desde aquí, y siguiendo con más productos, que he acabado, esta mascarilla capilar, desenredante de Bavaria, deciros que cuesta un euro, la tengo súper, bueno, acabadísima, cuesta un euro en Primor, yo la adquirí, y la verdad, me va bastante bien, Willy Willy a Coco, fenomenal, o sea, también os la recomiendo, yo también la he estado usando, la he estado gastando, lo que pasa, es que ahora me he comprado otra, que la sacaré en un haul, y está desbancando, y desbancando a esta, y no sé si desbancará a la de Mercadona, pero bueno, que me está yendo muy bien, la nueva mascarilla que me he comprado. Otro producto que he terminado, de Les Cognitives, que repito, y ya lo he vuelto a gastar, pues es el Néctar of Nature, y en este caso, es de Cereza Roja, que es agua de colonia, sin más, pues me encanta el aroma, o el frescor que deja en la piel, lo único que no es muy duradero, por lo menos, yo no lo noto muy duradero, pero me encanta. Y bueno, pues ya no tengo más productos, no tengo nada más que deciros, y nada, simplemente que muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, que están llegando a los antiguos, que de verdad, que le dais manita arriba, que os suscribáis, que me hacéis muy muy feliz, que me dais motivos para seguir grabando, y que es que no sé qué más deciros, que me queréis recomendar algún producto, me gustaría que también me lo dejara ahí en la inbox, o cualquier pregunta, duda, lo tendré en cuenta, también de decir que muchísimas, muchísimas gracias a todas las personillas que me ven, por suscribirse a mi canal, por seguir confiando en mí a los antiguos, que ya somos, pues un montón, unos 800, mi ilusión es llegar a mil, o sea, no sé lo que haré cuando llegue a mil, pero solo sé que estaré muy contenta, igual que ahora, pero un poco más, y nada, que sin más de las piernas, que nos vemos en un próximo vídeo.